Sí, pues nosotros aquí estamos recibiendo nuestra casa, nuestras llaves y pues la verdad estamos felices y contentos porque pues en realidad pagamos menos de lo que estamos pagando en apartamento y pues estamos muy agradecidos con NACA, la verdad nuestro relator perfecto, nuestro relator pues es algo que nos ha ayudado bastante aquí en el proceso y pues la verdad estamos felices ahorita de recibir la casa.